Fuego que quema, que quema es yo Fuego que quema, fuego que canta Siéntelo, siéntelo A ver, entra en mi TikTok Juan, digo, José Tienes más de mil seguidores Ahora vas a tener dos mil Si tú no estás conmigo, no soy feliz No soy feliz Si tú no estás conmigo No sé vivir, no sé vivir Solo tú, mi Señor Me haces vivir Si tú no estás conmigo, no soy feliz No soy feliz Si tú no estás conmigo, no sé vivir No sé vivir No sé vivir ¿Con cuál? ¿Con cuál vamos a comenzar? Las ollas Las ollas Las ollas ¿Viste que Marcos va a tocar eso? Claro Bien Muy buenas noches A todos los públicos Este es el grupo La Familia Con mucho amor y cariño Para los flamantes Esposos Y mandamos un gran saludo Al mano manito Auspiciador Auspiciador de este grupo La Familia Ay no, me pescaron Me pescaron Bien Vamos Vamos ¿Cómo suena esa guitarrita? Juan D Saya Se adora al Señor de los señores Con sus ritmos, con sus cantos Bolivia es pueblo de Dios Te alabamos Te exaltamos Su nombre glorificamos A Jesús le proclamamos Bolivia es pueblo de Dios Aleluya 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 Señor mi Dios Y como dice Es un pueblo de oración Cantico nuevo y ofrenda Señor Aleluya 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 Señor mi Dios Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Séñame mi Dios! ¡Y cómo suena! ¡Esa zampoñita! ¡Aleluya! Bolivia se adora al Señor de los señores Con sus ritmos, con sus cantos Bolivia es pueblo de Dios Te alabamos, te exaltamos A Jesús le proclamamos Le proclamamos Bolivia es pueblo de Dios Aleluya Aleluya Señor mío Aleluya 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 Señor mío Aleluya Aleluya Señor mío Aleluya 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 Señor mío ¡Gracias! ¡Gracias! Fuiste clavado en un madero por mis pecados Fuiste clavado en un madero por mis pecados Ahora soy feliz, tú me amaste Hoy solo quiero yo alabarte con todo el alma Hoy solo quiero yo alabarte con todo el alma Tú me salvaste y me libraste de la muerte eterna Dos, dos, se viene la segundita ¡Gracias! Fuiste soledad, tú estás contigo Tú me salvaste y me libraste de la muerte eterna Tú me salvaste y me libraste de la muerte eterna Fuiste clavado en un madero por mis pecados Fuiste clavado en un madero por mis pecados Ahora soy feliz, tú me salvaste Hoy solo quiero yo alabarte con todo el alma Hoy solo quiero yo alabarte con todo el alma La, 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 Ay, si no yo puedo cantar, pues... Fuiste clavado en un madero por mis pecados Ya salió un gallo de la flauta, creo ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? ¿No ves? El Espíritu Santo Dejando a su padre y madre, a todita su familia La Cholita se fue a predicar 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 La espaldada de milagros y de grandes maravillas La Cholita se fue a predicar La espaldada de milagros y de grandes maravillas La Cholita se fue a predicar 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 La Cholita se fue a predicar